pues seguimos por la ruta de las fuentes medicinales con el chac yo por aquí mira qué sitio mira qué sitio acabamos de comer un bocata en aquel lugar es qué guapo el puente es el chac y ponte país mira cómo posa el chac qué guapo todo mira espera te estoy grabando y más dándole el sol ahí quieta y sofi se magnífico hierzo ceibe qué pasada pues ya hice la foto mira nuestro local gratis al lado de mi breve ¡Gracias!